Uno de los compañeros de celda de Rafael Amargo ha afirmado a la salida del Palacio de Justicia de Alicante ante los medios de comunicación que el bailarín recalca su inocencia en los calabozos de la comisaría. Me ha dicho que soy un famoso bailador de flamenco, no sé qué, pero aún está ahí. Si está nervioso, está como preocupado. Todo el rato, déjalo dormir, déjame dormir. ¿Te acuerdas? En el calabozo le pedía a ti para dormir, como le dices, por los nervios, tanto pensar, por eso. Con chaqueta oscura, el pelo suelto y esposado con las manos atrás, el bailador llegó el sábado por la mañana a los alicantinos juzgados de Benalúa a bordo de uno de los cuatro furgones de la Policía Nacional que se desplazó desde la comisaría provincial a la sede judicial para el pase a disposición del juez de guardia de 18 detenidos por distintas causas, entre los que se encontraba Rafael Amargo. La juez de guardia de Alicante ha decretado libertad provisional y sin fianza, aunque con medidas cautelares para el bailador y coreógrafo tras tomarle declaración en los juzgados en relación a su detención en Alicante por un supuesto caso de tráfico de drogas desde varios pisos de Madrid. El bailador fue detenido tras actuar el jueves por la noche en un restaurante italiano del casco antiguo de Alicante por el que, según han publicado algunos medios de comunicación, habría cobrado 200 euros. Rafael Amargo defiende que es inocente y argumenta que algunos de los toxicómanos que transitan por el barrio de Malasaña de Madrid se metían a trapichear y a drogarse en el portal de la que fuera su vivienda. El fiscal solicita nueve años de cárcel por presuntamente vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera persistente a cambio de dinero. El abogado de Rafael Amargo niega que el artista sea un narcotraficante de drogas y defiende que las sustancias que se le han podido incautar eran para el consumo propio al ser drogodependiente, una adicción de la que asegura que se está intentando rehabilitar desde hace tiempo.